A pesar de que intenta pasar desapercibido, Feliciano López y su divorcio con Alba Carrillo se han convertido en uno de los temas del verano. Sobre todo después de que la modelo se convirtiera en una de las presentadoras del programa Hablé con ellas y diera su versión de los hechos. Una ruptura que ha sido un duro golpe para Alba, aunque parece ser que ya está dispuesta a abrir su corazón de nuevo. El responsable de esto sería Matías Roure, el camarero del programa First Date, con quien ya ha tenido una cita. ¿Habrá olvidado a Feliciano o solo está intentando darle celos? Parece ser que ahora ella tontea un poco en la tele con chicos para darte un poco de celos. Lo consigue. También se habla, Feliciano, que tú ya tienes solo personas que confiar, que has puesto en una persona que es una persona que es. Había que sonríe. Bueno, eres un hombre soltero. Sí, coño, ¿verdad? Es un hombre sin compromiso. No sé de nada, ¿qué decir? Sí, hombre, parece ser que bailas el vallenato. Feliciano se ha tomado con buen humor la cita de su futura exmujer, por lo que no nos cabe ninguna duda de que él ya ha pasado página. Además, hace pocos días nos sorprendió subiendo en Instagram una foto acompañada de un fragmento de la canción de Shakira y Carlos Vives, La Bicicleta, y no sabemos si esta canción iba destinada a alguien en especial. ¿Disfrutará del verano en soltería o nos sorprenderá con un nuevo amor al que dedicarle la canción que tanto le gusta?